Bueno, Ana, ¿qué sentiste? ¿Viste la obra? ¿Tuviste la posibilidad del nombre de Sergio en esta sala? Mira, es una emoción muy grande, es algo... no sé... Mira, es cierto lo que dijo Erika. Él soñaba con que un teatro lleve el nombre de su padre y parece que lo hubiese guiado, el que lleva el primero, el de un teatro, es Sergio. Así que, más que agradecida a Dios, a ustedes, y que Dios les dé mucha suerte también, mucha suerte. ¿La obra qué te pareció? Me gustó, me gustó, me gustó, tengo un sentido del humor muy lindo. Muy bien, chicos, muy bien. ¿Qué sentiste? Y, bueno, mezcla de emociones y sensaciones, porque la obra está muy bien llevada, muy bien actuada, dirigida, divina, con mucho humor, pero el tema es muy fuerte, sobre todo en este momento para nosotros. Entonces, como que se me estrujó un poquito el corazón, pero los chicos lo actúan tan bien, con tanto humor, que la verdad que por ahí uno se olvidó el tema, ¿no?, nuestro, y disfrutamos de la obra. Bueno, Juan, en el rol de estrella, dedicaste, obviamente, la obra de hoy. Sí, dedicamos la función a Sergio, a toda su familia, a Ana María. Fue un orgullo poder tener, la verdad, la suerte de tener esta función. Estamos muy contentos con todo lo que estamos viviendo, y esto fue un gran orgullo, una gran responsabilidad también, hacerlos reír con una cosa que es tan dura, y encima vivimos el momento previo del destape de la placa, que fue duro, pero bueno, salió todo bien, y se divirtieron, y la ha pasado bien, y al final le dedicamos unas palabras. Adriana. No, bueno, fue muy fuerte, la verdad que uno siempre transita esta obra con angustia, la gente sale diciendo, me reí muchísimo, pero también hay gente que sale diciendo, la verdad que lloré muchísimo, y la verdad que con toda la previa había una carga emocional, y yo atrás, por momentos estaba, que se me caían las lágrimas, es imposible desvincular algo tan cercano a todo esto, pero la verdad que es una emoción hermosa haber vivido todo esto. Muchísimas gracias por estar acá y por permitirnos compartir esto. Al contrario. Que tengas mucha suerte, querida, que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Gracias. Llegan mellizos. Sí. Sabe todo, sabe todo. No, 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 no. Uno solo que no sale hace 37 años. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. No, es que no fue. A ver.